Saludos mi gente, iniciando el 24 videoblog con el compa Josué Anda en modo serio Anda concentrado Pues aquí andamos Josué en modo serio Ahí están los claros Están enseñando la dola Una dola de nuevas que se vieron Anda el corche Saludos mi hermano, aquí terminando Aquí está el compa Luis ¿Qué es el compa Luis? ¿Ya listo para el carnaval? Ya listo, ya ¿Ya con tu peluca? Ya todo, con mi careta Muy bien, muy bien ¿A cuál cadrilla vas? La de arriba, pura cuadrilla de arriba ¿Tu coche con qué cadrilla sales? Con la de arriba Y así mi gente, seguimos con el evento del día de hoy Ya un poco más o menos la madrugada La noche Pero ahí vamos, ahí vamos Ya estamos a punto de iniciar Vienen los compañeros Se nos ponchonó y antes de un carro Pero pues todo se soluciona Mi amigo Chuy, ¿qué te pasó? Puras tragedias Puras tragedias ¿La cambiaste de staff? En paz, no, más rápido Que mis amigos son más rápidos que los Pips de Rayo McQueen Aquí tenemos a un hombre que resuelve Que resuelve Que volada Cuando hay dinero Corto, no hay pedo Hay peda Acabo de recalcar que mi amiga Valeria Va a ser la protagonista Del siguiente, del primer videoclip ¿Cómo se llama el primer videoclip que vamos a hacer? Ok, muy grande A Valeria, eh Seguimos con el trabajo Compa Luis, ¿qué haces? Compa Luis Ya estamos preparando para el quinto Al quinto de Otacubaya Ya se me abrió mi labio A ver qué pasa Compa Chuy ¿Qué pasó, compa Cachudo? Vámonos al que sigue Ay, mira mis ojos Ya se me abrió mi labio, tú Este fue el Tour Pirámide Ciudad de México Tour Pirámide Ciudad de México Blanco Azul Subtitulado por Jnkoil